El mejor celular, gama, media, bueno, bonito y barato Miren gente, estuve buscando información por una pocha de lugares Tanto es así que, miren, esto si lo tengo acá anotado Tengo referencia al precio en Argentina, tengo referencia al precio en España, en Chile, en Colombia y en Perú Para asegurarme de que realmente pueda abarcar varios países con este video Y que realmente sea un teléfono que, a niveles generales, sea esto, sea bueno, bonito y barato Y, ¿de qué teléfono estoy hablando? Parece un poco repetitivo realmente, pero es una forma de entregarles el contenido a ustedes Y que también de paso puedan aprovechar a ver su radio Porque es un teléfono que pasó por el canal Y después de analizar un poco más el precio en diferentes países Después de haberlo probado y después de ver varias cositas Puedo, finalmente, encerrarlo en este video de bueno, bonito y barato Al Xiaomi 11 Lite 5G NE Por ahí, cuando me escuchas decir la palabra Perdón si saturo eso, pero en mi garganta La estoy tratando de manejar un poco porque estoy muy hecho mierda hoy de la garganta Pero bueno, a ver Por ahí al escuchar la palabra Xiaomi es y su y bulks Uy sistema lento, uy esto, uy lo otro Y al menos en mi experiencia este teléfono es realmente muy bueno Además, en mi experiencia con teléfonos de Xiaomi Habiendo probado la línea de Poco Habiendo probado la línea de Redmi Y habiendo probado las principales líneas O sea, cuando es Xiaomi MI O sea, la ex MI Que ahora es Xiaomi 12, Xiaomi 11 Xiaomi 10 o cosas por el estilo Que ya no hay más MI Es la principal línea de Xiaomi Y en base a mi experiencia antes de pasar la intro Para sacarte eso de encima ya Es una de las líneas con las que menos problemas a nivel sistema he tenido Y cuando digo menos problemas No me refiero a que encontré menos problemas de lo usual En el sentido de que sí tiene problemas Pero son pocos No, no tiene problemas Al menos este teléfono en base a mi testeo Es uno de los mejores Que incluso encima tiene la política de seguridad de Xiaomi Como principal línea Que es básicamente una muy similar a la que Samsung tiene actualmente O sea Actualizaciones, bienvenidas Intro, ahora te cuento los precios Para no confundirme Voy a pasar primero los precios De por qué este celular es bueno, bonito Y principalmente barato Que es a eso lo que quiero hacer mención en este video Tanto sea en Argentina Como sea en México Cuyo país, al menos Xiaomi, está un poquito salado Está entre 345 dólares a 400 dólares Lo que más o menos son unos 9000 pesos mexicanos O 122 mil pesos argentinos Tomando referencias páginas como acá en Argentina Del barco Y también GM Store Que son los que Facilitaron el producto Para poder tener la review Que por acá te la voy a dejar Entonces Primero eso En España lo estuve viendo entre 250 a 300 euros En cuanto a lo que es Chile Lo vi entre 300 a 350 Corta Y también en Colombia por unos 300 dólares O sea imagínense O sea no hay tanta fluctuación Y en Perú Vi la versión de 256 En Mercado Libre Esos precios mayormente los estuve sacando de Mercado Libre Y Operadora Algunas páginas oficiales obviamente De 375 dólares Obviamente lo pasé de soles a dólares Y lo mismo con todas las monedas O sea Véanse que más o menos Este dispositivo Tiene el mismo precio Que el Samsung Galaxy A53 Que incluso el A53 Mayormente En casi todos los países Se consigue Más caro todavía Que este mismo teléfono Y este mismo teléfono Para mí En base a mi experiencia Es mucho mejor que el A53 Por varias razones Primero Por lo bonito que es Gente Realmente en mi experiencia Hay cositas a mejorar Por ejemplo Si es cierto que A niveles laterales Este dispositivo Está construido en plástico Pero por la parte trasera No deja de tener un hermoso vidrio Que dependiendo el color que elijas Puede verse mejor que otros Por ejemplo En mi caso Creo que había probado el Celestito Que tiene un instinto Como el Redmi Note 10 Pro Que también estuve probando En el canal Y me pareció un teléfono Excelente realmente Que es Primero Mate O sea Cero huellas Y segundo Es Gorilla Glass 5 O sea Que digamos que está bastante protegido Y también La pantalla Pero lo que más me gustaría Destacar principalmente Es que Este celular Es uno de esos Super livianos Lamentablemente No podría decir compacto Ya vamos a hablar un poco Pero por lo menos Si es bastante liviano Con 158 Gramos O sea A la gente que le gusta Los teléfonos livianos Realmente le va a encantar Y encima de paso Se llega un teléfono Bastante bonito Ahora ¿Por qué es bueno? A ver A diferencia del rango De dispositivos Que se vienen moviendo Por este precio Este celular integra Un Snapdragon 778G Que incluso Que incluso Yo sé que acá en Argentina Tenemos un Motorola Edge 30 Pero no es que me voy a poner Hater con Moto Pero siendo completamente honestos Este Xiaomi 11 Lite 5G Sí En Argentina Puede estar más caro Ya sé que mi público Seguramente va a decir Sí Capo Pero está más caro Bueno Pero entiendo también Que este teléfono Tiene diferencias Respecto a este teléfono De Motorola Que principalmente En base a mi experiencia Considero que se encuentra Más en el aspecto Cámara y software Que ya vamos a hablar un poco Y también Un poquito por pantallas Y sonido Pero Panca No quiero adelantarme demasiado A ver Para que lo tomen de referencia El Snapdragon 778G Que mayormente Por este rango de precios Que mencioné Descartando Perú Que es la de 256 Se consigue con la de 8 y 128 A ver Para el uso diario Bien Contexto fácil y rápido Para toda la familia Rinde más que el Poco X3 Pro ¿Qué tanto más? ¿Es un universo de diferencia? No Pero hay una leve diferencia Que tira a favor De este procesador En especial más que nada Por la gráfica Que es la Adrino 642L A diferencia de la 640 De la Snapdragon 860 Bueno Volviendo En el día a día No vas a tener Ningún tipo de problemas Y para que vean Qué tanto puede llegar Este chip Como punto máximo Genji Impact Logró correrlo En 30 FPS Estables Con calidad máxima Alta Pero cuando digo Alta Es que yo me fui a Justes Le puse resolución alta Todo en alto Y Pumbi Desbloqueé los 60 FPS Para ver hasta cuánto tiraba Y mayormente Lo movió a 30 Yo sé que no es La mejor calidad gráfica Del mundo Pero entendemos que Hay dispositivos Evidentemente más caros Que pueden cumplir Con esto Este teléfono No es como lo tope Pero sí Vamos que es lo más Equilibrado En la relación Calidad-precio Bueno, bonito Y barato Y barato realmente Entonces Para mí Es un espectáculo Y también La pantalla Que no es La más chica del mundo Tomando de referencia El peso del teléfono Es de 6.55 pulgadas Es un panel AMOLED Ojito al dato Pero miren Este detallito Primero Es reducción 1080p Plus O sea Extendida Tenemos Una tasa de refresco De 90 Hz Para cuidar La batería Que ahora vamos a hablar Tenemos Un panel De 10 bits Que está certificado HDR10 Con un brillo Pico de 800 nits Que obviamente No es lo mejor Del mundo Entiendo Que hay Entiendo Que hay teléfonos Que tienen más brillo Pero por lo menos Está bien Ya como garantía ¿Sí? Ya probé el Galaxy A33 También probé este dispositivo Y tiene un brillo Bastante bueno Y también Tiene parlantes estéreos Que en Xiaomi Al menos En cuanto a lo que son Los parlantes estéreos En mi experiencia No encontré un teléfono Que tenga un mal parlante Fuera de joda Y en cuanto a cámaras Bueno Principalmente considero Que este teléfono Destaca por Esto mismo Pero en cámaras Más bien Creo que destacaría Un poco También por software A ver El sensor principal Si es el más destacable Porque es un GW3 Que es un sensor Ofrecido por Samsung Que a diferencia Del 53 No tiene estabilización Óptica Pero con la potencia Del Snapdragon 778G Si puede hacer uso De la estabilización Electrónica Grabando en 4K A 30fps Y en base a mi experiencia La grabación está muy bien Y de hecho Al ser un teléfono De la principal línea De Xiaomi Tiene todas las funciones De software Video profesional Foto pro Poder sacar fotos En 64 megapíxeles Poder tener este modo Blog Para hacer videos Al ritmo de la música Poder incluso Tener este modo De clonación O sea Tiene muchas funciones A nivel de cámara Que realmente me parecen Perfectas Para todo lo que sea Creación Posterior Hay un gran angular Acá si no esperemos Las grandes cosas Pero el tele macro De 5 megapíxeles Y lo digo tele macro Porque posta es Tele macro O sea Vos te podés acercar Tiene foco variable Y el foco mínimo Es súper cercano Es increíble También podemos grabar Con este sensor En 1080p Pero no disponemos De estabilización Creo que si es un punto Bastante generativo Algo más trabajo De buscar a la moneda Y la frontal Que es de 20 megapíxeles En cuanto a baterías A ver Tiene una batería corta Es de 4.250.000 amperios Por eso el teléfono Pesa poco Tiene una carga de 33 watts Si la batería no te dura Por lo menos Lo cargas rápido Pero en mi experiencia No es algo Que no hayamos visto Con teléfonos Gama alta O gama media alta Donde por ejemplo Con Sample Un Samsung Galaxy S22 O S22 Plus O Ultra Mayormente nos da Unas 4 horas y media 5 6 6 y media Con la recontra Mega refuria Este teléfono En mi experiencia Está dentro Del rango ese No digo que te dé 4 horas Porque me parece Bastante poco De hecho en mi testeo Jamás le he sacado 4 horas Pero si mayormente Entre unas 5 a 6 horas De pantalla Lo cual Considero que para el día a día Si es una persona Tranquila No está nada mal Además recordemos Que si querés jugar Tampoco es como que te vaya a consumir Tanta batería Ya que el Snapdragon 768G Está muy bien optimizado Entonces Por este precio Realmente me parece Una mejor opción Incluso acá en Argentina Que por ejemplo Si alguno quiere un teléfono Más completo O quiere una alternativa Del Galaxy A53 Esto más para lo general Si por los países Que mencioné al principio Mejor que el Edge 30 Acá en Argentina Invirtieron un poco más Mejorando cámaras Tal y cual Llegó a mí 11 lights No hay con qué darle Y alternativa Al Galaxy A53 Si es que así lo quieren comparar Para todo el mundo Incluyendo Argentina También lo puedo recomendar Muy fuertemente Acá voy a ser sincero Con algo Hay una diferencia Fotográficamente Con el Galaxy A53 Que tira a favor De este teléfono O sea La A53 Si Pero después En cuanto a lo que es Software y demás cositas Considero que Puede valer más la pena Si hablamos en relación Bueno, bonito y barato El Xiaomi 11 light 5G N Ya es cuestión De que vos decidas también Pero acá te lo quiero presentar Para que vos lo analices Así que Un video un poquito largo Espero que te haya gustado E informado bien Digo un poquito largo Bueno, en realidad Mi video dura más Pero bueno Nos vemos La próxima